...de tres a seis horas. En la de seis horas generalmente más se inclina por la vía oral o la vía tópica, mientras que la vía intravenosa, que es la vía más rápida y la que se ilumina más rápido, es solamente de tres horas. A las seis horas ya tenemos fuera el antibiótico. Miren lo que les he puesto ahí, compártelos y miren, por favor. ¿Por qué les pongo el hueso? Porque la clina visina es uno de los invitados de honor, así les digo, de honor. Cuando hay una hostia, o bien límite. Ningún traumatólogo se utiliza de la clina visina, porque es excelente para combatir canadélogos. Los traumatólogos, para problemas de articulaciones, sinovites, etc., que se puede dar. A nivel de próstata, A nivel pulmonar, las pleuras, cuando hay una pleurita, también se utiliza clina visina y hay que tener muchísimo cuidado porque estos fármacos atraviesan la valora placentaria. Y como tienen que metabolizarse en el hígado, hay un problema, porque el fármacos atraviesan la valora placentaria, se va a ir al hígado de un bebé, que obviamente es un hígado inmaduro. Y al ser inmaduro, no va a poder metabolizar y podemos tener una hepatopatía neonatal o etal, que es más grave todavía. La vía de la administración, ahí está más o menos lo que acabamos de ver, en lo que les acabé de aplicar en las imágenes, ahí está en palabras, sigan, por favor. Ah, perdón, esto me estaba olvidando. Miren, esto es un alcance, hubo al 2003, que se habla de un descubrimiento de la clina visina y la lincomisina, que hay evidencias de que hay una reabsorción a nivel de duodeno. Por eso es que muchas veces no se elimina tan rápido. Hay cosas de 3 a 6 horas, porque el fármaco, cuando ya está por eliminarse, el duodeno lo vuelve a reabsorber y lo mete a su red de sanguíneo. Esto es una actualización que, me imagino que el flores ya está, no he fijado bien, pero esa pandemia...